Están dando los toques finales, ya que en las próximas horas se realizará la transfiguración del Divino Salvador del Mundo afuera de la Catedral Metropolitana. Este trabajo requiere de mucha fuerza, ya que son materiales pesados los que se utilizan, nos explicaba Osvaldo Figueroa. Él es el encargado de esta obra. Preparar piezas, pintarlas, banner y todo eso, ya es lavar las piezas, la estructura, lavar, darle una ociada. Me satisface bastante porque recuerda lo antepasado, cuando esta transfiguración se hizo y hoy lo estamos nosotros reviviendo a cada año, a cada año. La estructura mide 18 metros de altura, la esfera pesa 2 toneladas y todo en conjunto 6 toneladas. Esta es solo la estructura principal. También han tenido que trabajar mucho en construir la tarima en donde estarán los arzobispos y obispos durante el acto religioso. El 2008, por ahí así, miren la oportunidad a mí de poder hacer yo esta obra y gracias a Dios es la primera vez, pues, temeroso porque da miedo, la tarima se hacía ahí, tal vez se acuerdan ustedes, se hacía ahí. Entonces la tarima se hacía demasiado grande y la aflicción de nosotros era que el obispo o cualquier desdote se cayera y esa era mi aflicción que ni poder dormir podía yo de estar pensando en esa tarima. Rolando Gómez se encuentra emocionado por las fiestas patronales, ya que durante dos años no había podido celebrarlas a causa de la pandemia COVID-19. Él también participará en la transfiguración, ya que es uno de los encargados de cargar el anda de la figura del divino salvador del mundo. Ayer les estuve ayudando, dándoles una ayudadita, por decir así, como han colocado los banners, las compuertas. Es un privilegio muy grande para las personas, ahí se encuentran mi hermano, mis dos sobrinos, que están colaborando, ¿verdad? La transfiguración del divino salvador del mundo se realizará este 5 de agosto afuera de la Catedral Metropolitana. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.